¿Qué tan importante es la amistad que tienen como banda para sobrevivir tantos años? Porque es extraño inclusive que bandas nuevas sean amigas. Entonces, ¿cuál importante es la amistad que tienen como banda para seguir? ¿Y si una amistad futura, probable, podría desunirlos? Es como un maravilloso, un maravilloso, compañeros de negocios, y nos hemos conocido por 32 años. ¡Longer! ¡Longer! Dice que es como un matrimonio, sociedad, amistad, relaciones de negocios que se conocen un poco más de 32 años y que... ¿Con separación de bienes? ¡Longer! ¡Longer! ¡Muchas de amigos! Es como… ¿Munos si perdaste con el miedo? ¡Longer! Bueno, we share everything equally. That's one way we kept all together. Y, we were friends before we started. And, we used to go out to parties, and crash parties, and wear crazy clothes ... Y, that's kind of how our look developed, just from going to parties. Y, I think, you know, just the fact that we can make each other laugh and, you know, we still... Todas las familias tienen sus bajos y bajos, pero creo que el hecho de que tuvimos esta bondad juntos con la banda y siendo amigos ha funcionado todos estos años y nos dividimos todo igual, así que es muy igual, sin líder, porque es un caos. Ellos son amigos de antes de formar la banda y andaban juntos y se vestían con mucha extravagancia. Les gustaba zamparse los tonos, así como siempre y de ahí es como empiezan a ser la idea de formar una banda porque eran muy alegres y esta alegría contagiaba a los que estaban alrededor y ellos mantienen esa tónica de la amistad, de la alegría y de ahí salieron peinados y salieron todos los looks que ellos tienen. ¿Creen que eso se ha perdido en el rock ahora? ¿Creen que eso, la amistad y la diversión se ha perdido en la escena de rock de ahora? Él está preguntando si esa amistad y la compañía se ha perdido en los nuevos grupos de rock. No sé, no sé, no sé los otros grupos. Hay grupos que no se conocen, pero, yo imagino que hay grupos que son muy cercanos y que se han compañero antes de empezar, pero a veces las personas se juntan porque quieren empezar una carrera en música, así que me launchan músicos, envían cuentas en la pantalla, o algo así. pero lo hicimos para entretenernos a los primeros, y eso se volvió a una muy larga carrera. Cabal dice que hay grupos que se forman por la amistad, por un interés común en hacer música, y hay otros grupos que se forman únicamente por hacer carrera, y en la que hay ciertas pautas ya preestablecidas en cómo van a funcionar como un grupo, pero que él no conoce todos los otros grupos como para poder opinar. ¿Cómo hacen para mantener tanta energía en el escenario a pesar de tantos años? Marca.